En otros temas, una de las ciudades más pobladas del país, Los Ángeles, California, se encuentra en alerta máxima, así como lo escucha. Esto después de la llegada de un pasajero contagiado con el coronavirus. La persona arribó de la Ciudad de México y es Romy de Frías quien nos tiene la información. Los casos de coronavirus se continúan propagando alrededor del mundo. En Los Ángeles, California, una persona fue hospitalizada tras llegar desde México por la aerolínea American Airlines con síntomas que indica que podría ser la mortal enfermedad. Aquí todavía, ¿cómo se puede decir que recién está llegando? Así que hay que tomar precauciones. México también está en alerta. Un profesor en Reynosa quien se sospechaba tenía la enfermedad fue declarado falsa alarma. La Secretaría de Salud informó que detectaron tres posibles casos de coronavirus en el estado de Jalisco, aunque hasta el momento no se han podido confirmar. Hay que tener en cuenta que puede suceder a cualquiera. Ya con eso de que sucedió en México y lo que está ocurriendo ahorita, ¿qué significa? Que puede llegar a cualquier país. El peligro es que la enfermedad toma dos semanas en mostrar síntomas y esto tiene a viajeros como Alberto Sánchez, alarmados. Oh, toma dos semanas para incubar, o sea que después de contraerlo, dos semanas para que salga a flote. Oh, es bastante tiempo, así que uno recuerda que puede estar ligado de alguna manera u otra. Las universidades en Estados Unidos también están en sobreaviso. En San Diego mandaron un comunicado a los más de 39 mil estudiantes tras escuchar de un posible contagio. El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades aumentó la alerta de viajes al nivel 3, la cual es el nivel más alto para el centro de China, pidiéndole al público que si no tienen viajes esenciales a esa región, los evite. Esa es toda la información que les tengo desde el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, Romy de Frías. Cierre edición. Cierre edición.